Es más, a que no adivinase en qué las voy a mandar, en botellas de aguardiente, ¿ah? Buenísima la idea mía, ¿no, pa? Vos no vas a traficar con nada, vos no vas a hacer nada, te vas a dejar de huevonear y te vas a poner a estudiar economía, que pa' eso estoy pagando esa berraca carrera, pendejo. Que vaina, hombre, pa' que en esta casa todo el mundo me pegue a cachetazo, me da. Yo no quiero estudiar a la chimbada, yo quiero tener plata como vos. ¿Para qué quieres plata, pendejo? ¿Para qué quieres plata? Sin plata te voy a dejar cuando me muera y eso va a ser dentro de poquito.